Al principio de esta semana, hubo un proceso muy dramático dentro de Gran Bretaña. Esta semana inició con un editorial publicado en el periódico Daily Mail por un periodista muy importante, Simon Heffer. El título fue Juicio Político a Tony Blair. A medida que arde Irak, el Parlamento debe enjuiciar a este mentiroso. Y él enfatizó que Blair debe tener un juicio político en la Cámara de los Comunes, dado que en el 2003, después de detallar bajo el sistema británico cómo se puede llevar al juicio político, enfatizó cómo a Tony Blair se le debe llevar a la cárcel y los cargos bajo los cuales se le deben juiciar. El señor Blair sabía que había mentido al Parlamento cuando presentó el documento mentiroso de que decía que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva que podía usar en 45 minutos y con eso obtuvo la autoridad del Parlamento en base a esta mentira. Es por lo tanto responsable por las muertes de 179 miembros del ejército británico y sin contar los miles de iraquíes que murieron y sobre todo, este país ha creado una gran desestabilización porque la decisión que fue negligente o posiblemente fue basada en un fraude. Y Heffer declara al final de su editorial, la ironía es que la justificación de Tony Blair para la guerra era la supuesta amenaza de nuestra nación por Saddam Hussein que no existía y ahora en las ruinas de Irak que son el legado de esa guerra, los yihadistas británicos están masacrando en esa zona. Y después de este editorial, después de que se publicó este editorial, un miembro del Parlamento de Inglaterra, Galloway, hizo precisamente lo que se pidió y inició el proceso de juicio político de Tony Blair y con esto se empieza la creación de una comisión especial para revisar los cargos de juicio político. Y otro miembro del Parlamento, el llamado padre de la Casa de los Comunes, enfrentó a Cameron y demandó que se debe activar el juicio político porque Tony Blair mintió al Parlamento para llevar a la guerra en Irak en el 2003 y también hubo una entrevista muy importante con un profesor de la Universidad de Cambridge que era director de Chatham House y fue asesor de Tony Blair sobre las consecuencias de la invasión de Irak en el 2003. Y en esta entrevista, él indicó que Blair era de una mente hueca y que toda la responsabilidad de él la tenía por lo que está sucediendo en Irak. Y la gente sabe muy bien lo que está pasando en Irak, donde las fuerzas de este grupo terrorista islámico están llevando a cabo una masacre. Y lo que se ha vuelto muy claro es de que este grupo ASIS han sido, se les apoya por, los apoya a Arabia Saudita y Qatar. Hay varios artículos que detallan el papel de Arabia Saudita. George Rogan en el Daily Beast tiene un artículo que se llama Los aliados de América financian a este grupo en Irak y otro artículo que los saudíes están financiando a estos fundamentalistas que están tomando el poder en las ciudades iraquíes. Como saben, Barack Obama ha sido responsable directamente por continuar el encubrimiento del papel de Arabia Saudita en el 11 de septiembre al apoyar el que se mantenga secretas las 28 páginas del reporte sobre el 11 de septiembre. Y hay una ley propuesta en donde hay varios familiares que sobrevivieron el 11 de septiembre están demandando a Arabia Saudita y Obama se ha aliado directamente con el estado promotor del terrorismo más grande en este planeta a nombre del Imperio Británico. Este crimen es uno por el cual se le debe llevar a juicio político y acaba de anunciar que no le interesa la Constitución, indicando que no necesita un apoyo del Congreso para lanzar una... y el congresista Walter Jones en su resolución número 3, él indica que se le puede llevar a juicio político y el autor de Paul Finley dijo de que con la misma... de la misma manera en que querían atacar a Siria, un ataque contra Irak sería una violación y como cualquier presidente, el presidente Obama está llevando a cabo crímenes enjuiciables si no obedece la Constitución. Después de... con esto, creo que la pregunta sería con... con el hecho de que a Tony Blair se le ha... ha llevado... se le va a llevar a juicio político o será que Obama sigue... es el siguiente. No, no, no le falta mucho. Es exactamente el punto que debemos lograr. Blair es un individuo muy interesante. Primero, no sé si se debe usar correctamente la palabra persona. Primero, él le responde directamente a la reina de Inglaterra. Segundo, Blair ha sido el que ha controlado, no solamente del gobierno de Obama. Después de todo, él fue el asesor de la presidencia de Obama en el 2012, pero también fue... estuvo... participó como asesor a los... con los... con los diferentes Bush, el Bush viejo y el Bush hijo. Esto ha sido una manera muy transparente de cómo las órdenes vienen del imperio británico a las fuerzas traidoras en Washington, D.C. Y la gente le dice al señor LaRouche, ¿qué imperio británico? Yo no veo el imperio británico. Eso no ha existido por cien... siglos o décadas. Y vean lo que sucede con Tony Blair. Vean exactamente lo que sucede. Este es el individuo que, además de controlar y asesorar a Bush y a Cheney y a Obama, quien jugó un papel directo en establecer la política imperial británica de la destrucción del estado nacional soberano y de la reducción de la población en su discurso famoso de 1999 en Chicago, donde dijo que debemos entrar a una era post-Westfalia en donde... en un gobierno mundial donde las naciones... en lugar de tener vamos a tener un mundo de Hobbes donde todo el mundo está en guerra con todo el mundo y el Leviathan está por encima, que es la reina británica. Esta es la política de Tony Blair y esa es la política de Obama hoy día. Es una violación de la Constitución y la intención es dirigir, es llevar al mundo a un conflicto termonuclear. Por un lado, Estados Unidos y la OTAN y en el otro lado serían Rusia y China. Esa es lo que sucede, lo que vemos con Irak. Tomemos un paso y veamos a lo que sucedió. Hace diez días, el 11 de junio, el miércoles, no había nada especial en Irak. Aparentemente, el jueves, el 12 de junio, que fue hace ocho días, de repente, aparentemente de la nada, sin que pareciera que hubiera una razón alguna, de repente, este grupo tomó el control de Mosul y lo que creó esta situación es que nos ha llevado al borde de un enfrentamiento donde Estados Unidos bajo Obama está a punto de lanzar una nueva guerra bajo la dirección de Tony Blair. Esto les dice un par de cosas. El que Bernaski está correcto cuando dice que el espacio y el tiempo no son factores que están por fuera del universo. Son la creación de la actividad del hombre. El ritmo de los eventos es muy rápido. Y en este caso, desafortunadamente, el hombre ha desatado. Y lo segundo que les dice es que Lyndon LaRouche, en los últimos 20 videoconferencias que ustedes escucharon cada viernes en la noche, ha estado correcto cuando dijo que la crisis de Ucrania y el potencial de una guerra con Rusia no tenía nada que ver con Europa, no tenía nada que ver con Ucrania, no es una guerra en Ucrania o europea, es simplemente una expresión de la intención del imperio británico de lanzar un enfrentamiento termonuclear global. Y eso es lo que está detrás de esto. Y es en hecho lo que está también detrás de lo que pasa en Irak. No surgió de la nada, surgió del regazo de la reina o de su nariz. Y es por eso que el mundo está al borde de nuevo, además de lo que está sucediendo en Ucrania, está ahora al borde de un enfrentamiento. Por supuesto, no es solamente el hecho de que Obama ha estado apoyando a Arabia Saudita y Arabia Saudita ha estado entrenando este grupo en Irak, EIS, EIS, pero debe haber una investigación en el Congreso sobre el papel de Estados Unidos en financiar estas actividades, como también en el caso del 11 de septiembre, porque todo se vuelve al papel de Arabia Saudita en el que jugó en el ataque del 11 de septiembre del 2001, que fue encubierto por Bush y Cheney y de nuevo por Obama. Y esto tiene esas raíces profundas. ¿Cuál es el juego de los británicos? ¿Cómo piensan que se pueden salir con la suya con este tipo de operación? Vean la situación que Rusia enfrenta en Ucrania hoy día. Los británicos tratan de presentar a los rusos con solo dos opciones o aceptan y permiten que sucede un golpe fascista en la frontera donde esta revolución de colores y los rusos han explicado claramente en una conferencia del 23 de mayo que entienden lo que son estas revoluciones de colores y que toleren este tipo de eventos o que respondan militarmente. Eso es lo que los británicos quisieran tender la trampa y establecer el pretexto para que esto nos lleve a una guerra termonuclear y buscan hacer que los rusos piensen tácticamente, en otras palabras, que sean estúpidos, que piensen con sus narices, que vean solo lo que está enfrente de ellos, que es algo que la Rusia ha dicho repetida muchas veces y la Rusia ha dicho que Putin ha actuado de una manera estratégica y ha estado buscando una manera de no caer en la trampa y de flanquear la situación y enfrentarla de otra manera. Con respecto a algo nuevo en Ucrania, para que vean qué tan grave es la situación con el nuevo presidente Poroshenko que acaba de entrar en el poder, además de la guerra en contra de las fuerzas que están en contra de Kiev en Ucrania, Poroshenko anunció que el 27 de junio va a firmar la segunda parte del acuerdo con la Unión Europea para sus relaciones económicas, que significa el desmantelamiento de la economía ucraniana y ha ocurrido como ha ocurrido con Grecia, España, etc. De hecho, lo que dice es que Ucrania va dispuestamente a avanzar al campo de concentración, que es la Unión Europea y la Eurozona, y es un campo de concentración. Son las mismas políticas fascistas que se implementaron por la otra creación británica en los 30 y 40, que fue Adolfo Hitler. Y como una, a cambio, le van a dar a Poroshenko un certificado que diga bienvenido a Auschwitz, y esto es lo que Rusia tiene que bregar bajo estas circunstancias. Hay de hecho solo dos opciones. Veamos en Irak, nos presentan al público estadounidense una operación de lavado de cerebro que nos dicen que solo hay dos opciones, o nos sentamos y permitimos que al-Qaeda y terroristas peores tomen el control del Oriente Medio y no hacen nada al respecto, o la única otra opción que nos dicen es que nos involucremos en una guerra y en contra de las mismas operaciones de al-Qaeda, que este gobierno de Obama, bajo la dirección de Tony Blair, ayudó a crear. Estas son las dos únicas opciones, ese es el caso, y eso es lo que sucede con la estrategia británica. Te dicen, sométanse o actúen en una situación en donde solamente beneficie a los británicos. ¿Cuál es la verdadera estrategia en estas circunstancias? Que nuestro, el señor LaRouche, ha presentado en una y otra vez, que no hay que pensar tácticamente, sino estratégicamente. No es simplemente pensar en términos amplios y no en lo pequeño, sino es arrojar el juego de ajedrez. No aceptar los términos de la discusión. La razón es el definir el terreno y el campo de batalla que el enemigo ni sabe que existe, porque uno lo define en base a la capacidad de la razón creativa, y uno de esa manera encuentra una parte vulnerable donde les da una patada y los destruye completamente. Les daré un ejemplo de esto de hace 30 años, pero pienso que la gente puede sacar sus propias conclusiones sobre la situación actual. En 1982, cuando los británicos hicieron una trampa a Argentina alrededor de la Guerra de las Malvinas, y se lanzó la guerra contra Argentina para controlar las Islas Malvinas, el señor LaRouche fue la única personalidad en Estados Unidos que se puso del lado de Argentina debido a su soberanía sobre las Islas de las Malvinas. En términos de su historia de John Quincy Adams, en términos de la idea de que no permitimos que los británicos se metan en las Américas para imponer colonialismo, los argentinos en ese momento le preguntaron al señor LaRouche, ¿cómo peleamos y podemos ganar esta guerra? Tenemos tales, tenemos estos misiles que vamos a obtener de diferentes países, ¿cómo hacemos esto? Y el señor LaRouche respondió, bien, uno a veces debe tomar esas medidas, pero ustedes poseen una superarma, ustedes poseen un arma que es tan fuerte que puede tumbar y derribar totalmente al imperio británico. Y esa arma, él dijo, es el arma de la deuda, la bomba de la deuda. Dijo, el imperio británico depende totalmente, al igual que sus aliados en Wall Street, en el sistema financiero actual. El propósito de la operación en las Malvinas era establecer el despliegue de la OTAN fuera de la zona para cobrar la deuda. Y él dijo, ¿quieren derrotarlos? Usen la deuda, la bomba de la deuda. Ese concepto originó con el señor LaRouche. Y después, un año más tarde, apareció en la primera plana de la revista Time, que pueden ver en la imagen, que en el 10 de enero de 1983, ellos descubrieron la bomba de la deuda. Cuando la gente le dice, no puede hacer eso, o eso no es posible, hay solo una solución pragmática, no podemos hacer nada tan dramático como el juicio político de Obama. Y no, no podemos lanzar la bomba de la deuda. Esa es la señal de una persona que se ha capitulado ante los británicos. Él dice que no lo han hecho, piensan que no lo han hecho, pero lo han. Porque el arma más poderosa que el imperio británico tiene es que sus víctimas piensen como los británicos, que piensen como aristotélicos, piensen de tácticas y no estrategia, que piensen como bestias, en lugar de pensar como Bernaski dijo que los seres humanos están calificados para pensar, que es crear, y ese es el tema sobre este suceso muy interesante que ha surgido en Inglaterra, al igual que en Estados Unidos, de una oposición total de esta política estratégica británica. Y la victoria depende en lo que la Russia ha establecido, en particular con este programa de los cuatro puntos.